Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto, de Colombia para el mundo, papá. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, L-A-L-O.